Eche amigo, no más eche mi llene, hasta el borde la copa de samba que esta noche de farra y alegría, el dolor que en mi alma quiero dar es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos que se van mejor dicho si hay una cara de aquella que no supo mi amor nunca apreciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me borracho por ella, ella quien sabe que hará que llevo a su machampal, que todo mi dolor me viento de diógar y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y así se han abrazado, ya se han abrazado un momento de que haya